Vendo cuadros en mis oficinas, obras maestras de mis artistas A mi empresa a diario me los pintan, Centroamérica está en sus talleres Yo aquí en México hago mis deberes, y así gano para mis placeres Mis clientes valoran mi trabajo, mi gente sabe que no me rajo Y si hay problemas me encanta el relajo, conmigo aquí se amarra en cortito Problemas arreglo calientitos, no lo busco me llegan solitos Con los gringos no tengo problemas, se imaginan mas no encuentran huellas Porque no vendo entre sus fronteras, en mi empresa no hay exportaciones Cuadros vendo en mis exposiciones, y aquí en México acabo funciones No lo niego que me han agarrado, porque riesgos demás he tomado Porque huevos es lo que han sobrado, mas con puro valor no haces mucho A difunto llegas a lo mucho, si te la andas jugando al mas bravo Y en mi amigo me traslado hasta el punto, vacaciones o atender asuntos Y en mi barco ahí me doy yo mis gustos, mi orgullo mas grande mis mujeres Buena comida entre mis placeres, gracias a Dios todo eso se puede Y una cruz muy discreta en el pecho, pa' no hacer alarde de los hechos Pues quien tiene no presume de eso, por eso no les digo mi nombre Pero cuadros vendo por montones, y en tres puntos mis exposiciones Gracias por ver el video